Si el gavilán se comiera, se comiera como se come el ganado Si el gavilán se comiera, se comiera como se come el ganado Yo ya me hubiera comido el gavilán ¡Gavilán, tío mío! ¡Gavilán, tau, tau! ¡Gavilán, tío, tío! ¡Gavilán, tau, tau! Ganuero del río Bravo, no sea malo, páseme pal otro lado Ganuero del río Bravo, no sea malo, páseme pal otro lado Que me tiene persiguiendo el Gabilán El Gabilán El Gabilán El Gabilán El Gabilán Vamos a bailar el sol Apodados 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 Apodados